Yo soy Misiel Espinosa. Nací en el Estado de México en el año 2000. Actualmente tengo 20 años. Quiero entrar y dar un nuevo estilo, dando mi estilo juvenil, con nuevos sonidos, con un nuevo toque, para realzar ese género que tanto amo, que tanto estoy orgulloso de mis raíces, de mi país. Gracias a mis padres, que también me inculcaron el amor por la música mexicana y diversas experiencias desde pequeño que he vivido, pues me permitieron definir que esto no solo sería un pasatiempo. El hecho de estar cantando, de crear música del gusto, no solo sería un pasatiempo, sino sería un sueño convertido en un estilo de vida. La letra fue la que me atrapó mucho pasar a lo mejor de un género del pop, en el que estaba dirigida esta canción, a pasarla a este género. Pues la historia del video en marca creo algo que a lo mejor muchos de nosotros hemos pasado, el hecho de estar en una relación, y no simplemente amorosa, sino en cualquiera, pero en donde tú como persona a lo mejor das todo de ti mismo, y a lo mejor no recibes lo mismo de esa persona, su mejor versión de esa persona, pues llega un punto en donde, pues bueno, una no se cansa. Uno prefiere salir adelante y buscar algo mejor. Yo veo a un Miss Ale Espinosa con mayor orgullo, con más entusiasmo, con más ganas de seguir trabajando en este proyecto, en mi sueño, rodeado de más gente que lo apoyan, que lo quieren, por su forma de ser, por su forma de cantar, por su forma de expresar, por su forma de crear historias que lo adentren a uno mismo, es poder llegar a cada rincón, a cada persona, no importa donde sea, que me pueda abrir las puertas de su casa, y que pueda llegar mediante mi música, que es lo que amo. Que todas las personas que llegan a mí, seguidores, fans, yo los trato como mi familia, ellos son mi familia, yo voy a seguir luchando por ellos, voy a seguir creciendo por ellos, y es lo que más me importa. Juro que hoy te empiezo a olvidar, si te has burlado de mis sentimientos, y no te importa hacerme tanto mal, Yo te invito a que te atrevas, a que descubras, nuevas canciones como esta, a escuchar nuevos sonidos, a escuchar una canción diferente, una historia diferente, que a lo mejor te puede gustar por la letra, por la historia. Yo quiero invitar una vez más a que todas las personas se adentren a este proyecto, y sobre todo que formen parte de mi historia.